¿Qué sentiste cuando te viste que ganabas? Bueno, una emoción muy grande porque es una liberación de muchos segundos puestos de este año. Esta temporada ha sido muy productiva para mí y la victoria de etapa y el liderato de la Vuelta a Asturias es muy importante para el Team Manzana-Postobón. Mañana y pasado, ¿qué intentarás? ¿Ganar etapas o aguantar un poco? No, la idea es mantener el liderato y poder llevarnos a casa el mayor de campeones. ¿Y qué tal te encuentras tú? Bien, muy bien. Esta semana estuve un poco enfermo con resfriado y todo eso, pero bueno, creo que no condicionó mucho mi forma física. ¿Qué vas a hacer hoy una tan buena etapa? La idea de la fuga siempre está ahí, lo que pasa es que esperaba quizá una fuga un poco más grande. Ha sido de dos corredores y al principio iba yo solo y bueno, eso ha dado quizá un poco más de protagonismo. He conseguido un mayor que un equipo continental como el mío y es un gran premio, me ha dado la combatividad. Hemos hecho segundos en la etapa después, así que estamos más que contentos. ¿Y en estas dos etapas que quedan, qué harás? ¿Pelearás por alguna etapa en concreto? Bueno, de pelear, mañana imposible porque la puerta ahora hay que recuperar primero. La última puede ser, ya hace unos años me escapé ahí, me cogieron arriba del violeo y bueno, casi llego, ¿no? Entonces, queda su opción. Yo seguiré intentando las fugas, mañana lo intentaré sabiendo las limitaciones y pasar igual. ¿Y las piernas qué tal las tienes? Ahora muy bien, luego mañana... Estamos aquí con Santi Pérez, que hoy ha radiado la Vuelta Asturias. ¿Cómo has visto la etapa de hoy? Bueno, pues nada, era una etapa rompeciernas donde, como todos sabemos, las primeras etapas son complicadas, ¿no? Se puede perder todo, casi nunca decide del todo, pero como pierdas tiempo en esta última subida de Caravanzo, pues seguramente la general la saltaste con ella. Hoy estará controlado perfectamente la etapa, tienen dos claros peces de filas en Mikel Landa y en Richard Carapaz. Seguramente mañana, con esa llegada en el acebo, serán los grandes protagonistas. Y el último día, pues esta llegada ahí a las calles, a la calle Udía, donde desde por la mañana podremos ver muchas carreras, ¿no? Carreras de niños, carreras de mujeres, carreras para todo el mundo y luego la llegada de los ciclistas profesionales en la etapa que va a decidir esta Vuelta Asturias. ¿Y quién crees que tiene más opciones para ganar esta Vuelta? Pues la verdad que hoy he visto sorprendentemente muy, muy, muy bien a Richard Carapaz, ¿no? Esos últimos arreones dentro del último kilómetro ha respondido con mucha claridad. Mikel Landa ha estado más para el trabajo, ha ayudado muchísimo en esa llegada para el sprint final de Rojas. No han podido ganar la etapa, pero yo creo que se han postulado como los favoritos de la mañana. Y además también de radiar las carreras, también tienes una escuela de ciclismo. ¿Qué nos puedes contar sobre ella? Nada, ahí les tendremos el domingo, ¿no? Una escuela que nació en el 2004, que poco a poco hemos ido creciendo y que ahora tenemos pues casi 50 niños. Este año sacamos también categoría cadete. Tenemos 10 chavales que son precisamente de primer año y, bueno, en las categorías de formación, ¿no? Intentando darles a los chavales la oportunidad de que disfruten de este deporte como, por ejemplo, lo he hecho yo años anteriores. Estamos aquí con Antonio Soto en la Vuelta Asturias. ¿Qué tal te has encontrado estos días? Bueno, vine de estar un poco parado sin competir. Al final llevo desde Vuelta a Portugal. Allí a Dentejo, cinco semanilla y, bueno, he notado un poco la falta de ritmo, que tal vez ha sido lo que ayer causó que no pudiera estar en el grupo de lanteros. Así que hoy la idea era clara, si no se puede estar con lo de adelante, pues por lo menos hacer labor de equipo, ¿no? Y estar más adelante aún en la escapada o ayudar a los compañeros como siempre. Y, bueno, así ha sido. He podido entrar en la fuga del día y, bueno, y darle presencia al equipo que era muy importante en una etapa como hoy. Y mañana, ¿qué objetivos te marcas? Bueno, pues un poco lo mismo es tener presencia ahí con el equipo y ayudar a los compañeros que están delante, ¿no? Y esto es una dinámica que trabajamos todos los años igual y, bueno, y así seguiremos. Bueno, era la intención, ¿no? Intentar, bueno, posicionar arriba. Suerte, ¿no? Que nos ha ido todo de cara. Y, bueno, contentos. Mañana estará todo el mundo y estar pendiente de que Carapaz lleve la segunda vuelta a Scullas. Eso es, atenderemos ese liderato y ya. ¿Estáis logrando coger ese último punto de forma de cara al giro? Sí, un poco estamos aquí en bloque y, bueno, la cosa es trabajar juntos y ir cogiendo un poco la dinámica. Pues muchas gracias. Hace mañana. Miquel, ¿en el giro tienes alguna etapa marcada? Pues cualquier etapa de montaña, bueno, cualquier etapa es bienvenida, ¿no? Pero la de Ponte y Leño es una etapa, bueno, pues muy dura y será la etapa reina. Seré uno de los máximos favoritos, ¿te mete mucha presión o no? Bueno, ninguna, ¿no? Pues al final ya es parte del juego y me da confianza. Estamos aquí con Dani Viejo, ¿qué tal te has encontrado estos días? Bueno, la verdad es que venimos un poco malos de tomar antibiótico y así esta semana. Venimos un poco cansados, tenemos un poco la rodilla también fastidiada, pero bueno, hoy es el último día. Y vamos a ir a tope para acabar la etapa, hoy es etapa corta. Vamos a aguantar hasta hoy, entonces a acabar la vuelta y, como no, a acabar en casa. ¿Y qué objetivos te marcas con estos próximos días? ¿Alguna carrera que vas a correr? En el momento no sé si haré Madrid o haré seis días en Francia. Todavía no sé el calendario, hay alguna baja de última hora, entonces el calendario varía un poco. En principio tenía pensado correr Madrid la semana que viene y luego Aragón, no sé si me cambiarán. Estamos aquí con Carretero, ¿qué tal te estás encontrando en esta Vuelta a Asturias? Bueno, pues bien, venimos a hacer una concentración en altura, puesta de cara al objetivo que viene ahora por delante. Y aprovechando que íbamos a salir a Richard y trabajando para él, porque necesitas el equipo. Dentro de una semana ya estabas corriendo el Giro de Italia, ¿qué objetivos te marcas? Bueno, pues esta es mi primera gran vuelta. Lo primero a hacerme es aprender a cómo se trabaja, cómo se corre este tipo de carreras. Y sobre todo ayudar al equipo que llevamos unos grandes líderes como son Mikel y Richard, que pueden aspirar a cualquier cosa básicamente y echarles una mano en todo lo posible. Y con Paco Mancebo, ¿qué piernas has tenido ayer? Porque me comentabas que posiblemente tuvieras ahí, pero ¿qué tal te has sentido? Bueno, ayer la verdad es que me sentí mejor de los pedados. Al principio me encontré bastante bien y por eso intenté la fuga, ¿no? Entré en un terreno duro, propicio para ello. Y bueno, funcionaron. Luego al final sí que es verdad que los ciclistas arrancados por la tarde nos hicieron apretar un poquito antes de tiempo y llegamos muy muy juntos al final. Pero bueno, me encontré mejor de los pedados dentro del cansancio que tenía ya. ¿Hoy lo volverás a hacer, atacar? La salida es muy rápida. No me viene muy bien, pero bueno, como he dicho hace un rato, un día me escapé aquí, fui a un cortineo, pero acabamos en el llano y llegamos a esta meta, así que nunca lo sabes. Estamos aquí con Carapaz. ¿Hoy qué vas, a guardar fuerzas, digamos, o vas a atacar? Bueno, la verdad es que veamos a ver cómo se pone la carrera. Y nada, yo creo que será una etapa muy rápida y la fuga llegará. ¿Tienes alguna etapa marcada en el giro? Bueno, no tengo ahí algunas marcadas, pero hay que ver también el equipo cómo hace la táctica y es para ver qué se nos va.